¿Quieres activar o desactivar el centro de control en tu iPhone cuando el dispositivo está bloqueado? Hola, aquí te explicamos cómo puedes desactivar el centro de control desde la pantalla de bloqueo de tu iPhone. Para desactivar el centro de control desde la pantalla de bloqueo de un iPhone, prueba los siguientes pasos. Empecemos. Abre Ajustes, desplázate hacia abajo, toca FESADI y Código de Acceso. Desplázate de nuevo hacia abajo. Ahora, echa un vistazo a esta sección Permitir Acceso cuando esté bloqueado. Desde esta lista de aplicaciones, desactiva el centro de control. Además, puedes consultar otras opciones que puedes desactivar desde la pantalla de bloqueo de tu iPhone. Desactivando estas opciones del centro de control ya no tendrás acceso para abrir el centro de control cuando tu dispositivo está bloqueado.